y la vacuna que pudiera dar un alivio a la pandemia en el mundo sigue siendo un objetivo que podría tardar muchos meses en llegar al país incluso una vez se conozca su existencia las investigaciones universitarias con apoyo de laboratorios y la empresa privada se convierten en la mejor posibilidad para hallar posibles tratamientos que mitiguen los efectos del mortal virus ese es el caso del pese jovi 19 que significa plasma de convalescencia para pacientes infectados por coronavirus estudio que incluso fue recientemente aprobado por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos invima y el primero de su tipo en recibir luz verde en colombia como método posible para atender la emergencia sanitaria actual en este proceso están involucradas la universidad ses y la clínica ses junto a un equipo interdisciplinario de científicos e investigadores liderados por el centro de estudio de enfermedades santo inmunes de la universidad del rosario la fundación universitaria de ciencias de la salud genoma ses y el instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud este proyecto clínico busca ante todo evaluar la eficacia de esta terapia que podría decirse tiene sus antecedentes en procedimientos similares hechos durante la atención de otras epidemias como lo fueron la gripe española registrada en 1918 el sars en 2002 y el ébola en 2014 consiste en obtener de los pacientes que ya se han recuperado de la enfermedad su plasma verificar que este plasma tenga la inocuidad y la seguridad suficiente para ser transfundido a otros pacientes que están enfermos de tal manera que los pacientes que lo reciban tengan una mayor carga de anticuerpos y puedan responder mejor a la enfermedad de esta forma proyectan los científicos que los pacientes que están en atención por la enfermedad no se tornen en casos críticos que requieran unidades de cuidados intensivos y por ende su estancia en la clínica sea más corta el plasma convalesciente no sólo está lleno de anticuerpos que podrían favorecer la respuesta inmune también tienen unas sustancias antiinflamatorias particularmente en el tracto respiratorio y los pulmones impactaría favorablemente los gastos que requiere el sistema de salud para atender la enfermedad y llevaría a que las personas tuvieran una recuperación más pronta este estudio ya tiene desde el pasado lunes primero de junio los primeros cinco pacientes donantes que fueron dados de alta de la enfermedad su plasma será inoculado a 10 receptores contagiados hospitalizados en medellín y bogotá consienten participar voluntariamente para eso es muy importante contar con consentimientos informados avalados por los comités de ética y que permiten a la persona conocer los beneficios y riesgos que tiene su participación en este caso la mayoría son beneficios porque es prácticamente el proceso que tiene que ver con la donación de sangre pero como será en la práctica una vez se identifica al paciente por sus características y se obtiene su sangre se procede a un procedimiento llamado plasmaféresis mediante el cual se separan las células de la sangre y queda el plasma ese plasma es sometido a un rigor de laboratorio analítico con el fin de garantizar que primero no tiene ninguna carga viral o sea que no hay ninguna presencia de virus causante de kobe 19 no hay presencia de otros virus o microorganismos que pudieran generar otra enfermedad y tiene una carga de antipuerpos suficiente como para ser trasfundido la investigación permitirá que por cada donante sean los receptores de los hemoderivados además la diferencia principal con otros protocolos similares en el mundo radica en que suele ser para pacientes en estado crítico el que se desarrolla en colombia está dirigido a casos hospitalarios en los que apenas empieza la enfermedad y no hay necesidad de UCI la obtención del plasma tiene los riesgos de una donación de una persona y la transfusión del plasma tiene algunos riesgos documentados que hasta ahora no son severos puede aparecer rash lo que llaman algunas molestias en las personas pueden aparecer algunas situaciones que incomoden en su estado de salud pero que no se consideran graves pero debemos dejar en cuenta que ninguna intervención es totalmente inocua a este proyecto investigativo se suma otro de gran importancia en la pandemia actual que también cuenta con el apoyo del grupo isa se trata de la producción local de reactivos químicos y biológicos utilizados en la detección por vía molecular del virus sin que haya necesidad de importarlos y es que ante la decisión de alemania corea y eeuu países productores de los reactivos de restringir su venta a otros países especialmente de latinoamérica el avance en las pruebas diagnósticas no ha sido el deseado por eso este grupo ha propuesto desarrollar los reactivos para la fase de extracción del virus a partir de las muestras biológicas obtenidas de las personas en biotecnología se conoce como transcripción reversa del rna de tal manera que ambos reactivos que están escasos y que tienden a escasear a medida que pase la pandemia puedan ser producidos en colombia para tener una capacidad propia y no depender de esas limitantes de las importaciones de los reactivos avanzar en este proyecto no sería difícil para el nivel de desarrollo científico existente en colombia y las buenas prácticas de los laboratorios lo que redundaría en reactivos más accesibles por su bajo costo nuestro objetivo principal a pesar después de hacer el reactivo es que otros puedan tener ese protocolo para que lo puedan desarrollar o al menos que podamos hacer llegar los reactivos a los laboratorios del país que no cuentan con ellos de una manera asequible otro de los objetivos de esta investigación y gracias al apoyo financiero de la empresa privada es promover la construcción de una planta de producción a gran escala de los reactivos para este proyecto con un año de plazo aspiran a entregar los primeros resultados en seis meses con el plasma convalesciente la primera etapa con cinco donantes más los diez receptores se conocerían resultados en seis semanas luego seguiría un gran ensayo clínico en cerca de 30 a 50 donantes por igual número de receptores para poder determinar en cerca de seis meses la magnitud de la eficacia clínica de la prueba